Y para el festival vamos a tener varias actividades, tanto escénicas como cinematográficas, artes plásticas y talleres académicos, conferencias. Para artes escénicas tenemos danzas, wushu kung fu, circo, danza folclórica y música tradicional y concierto de tambores. Para exposiciones tenemos dos exposiciones, una en la Galería La Esmeralda, artes plásticas, y en el lobby del Teatro de las Artes una exposición escultórica de Sebastián y Cristina Pineda. También tenemos una exposición fotográfica en el pasillo de Jacarandas. Y en el lobby del Teatro de las Artes. Y tenemos una proyección especial del cortometraje Wheels de Roberto Fiesco en la Cineteca de las Artes, sala 5 a las 4 de la tarde, el sábado 3 de febrero. Muy felices, se ha trabajado muchísimo para brindarles a ustedes un programa que ahora les van a comentar y que es muy nutrido, muy selecto, muy hermoso y muy en el tenor de la gran celebración de los 30 años del Senado. Me da, me complace mucho saludar a nombre de la Secretaría de Cultura, de la Secretaria Alejandra Frausto Guerrero, a todos los medios de comunicación y a los asistentes. Y sobre todo, mandar un saludo al embajador de la República Popular China en México, el Long, que no nos pudo acompañar, pero que le mandamos desde aquí un caluroso saludo. Saludar a la consejera encargada de asuntos culturales de la Embajada de la República Popular China en México, la señora Chuan Li Shao, que está aquí presente. Un aplauso, por favor. Y me complace mucho saludar a Yari de Risk, de Producciones Transatlántico y Coordinadora General del Festival. Como todos ustedes saben, un aplauso para... Como ustedes saben, no es el primer año que se realiza... De las artes, me da mucho gusto por esto, me complace muchísimo esto. Les quisiera decir que nos... La embajada nos obsequió y estoy muy contento. Un ejemplar de este dragón que ven aquí. Hay dos aquí, pero uno se quedará en el cenar como parte de esta convivencia. Este es bellísimo. Estoy muy contento por esto. Muchas gracias por el obsequio. La amistad que nació en el Virreinato de la Nueva España por medio del Galeón de Manila en 1899 inicia formalmente las relaciones diplomáticas entre México y China. Hoy China es el segundo socio comercial más grande de México después de los Estados Unidos y para todos sabemos, para todos en la vida cotidiana, en la vida común y corriente de todo México. Nos es muy familiar ya la convivencia y la relación clara, completa, comercial, amistosa, de conocimientos, religiosa, amorosa que tenemos con el pueblo de China y con la comunidad china que vive en México. México es un hogar de la comunidad china desde el siglo XIX, dando lugar a un intercambio cultural y gastronómico que sigue presente. El chile mexicano, por ejemplo, está muy presente en la comida china y la comida mexicana está llena de ingredientes chinos, canela, naranja, cilantro, comino, perejil y tamarindo. Los rebozos de seda de Santa María, la pirotecnia de Tultepec o la piñatería en Acolman son también muestras de esta interacción cultural. Yo ahora cargo una bufanda que también es de origen chino, que me obsequiaron y que agradezco también muchísimo este obsequio. En realidad, el mayor obsequio que nosotros tenemos es este intercambio que se vuelve un intercambio cultural, un intercambio de conocimientos, de ideas, de saberes. Es un intercambio riquísimo que esperemos en este año florezca durante las festividades y que también traiga consigo los augurios del horóscopo chino que marcan a este gran dragón chino de madera como el dragón del poder, de la transformación, de la consolidación, de la celebración y de la magia. Lo mismo, eso es en esencia el sentido del dragón que combinado con madera enmarca un sentido de estabilidad, combustible, fuego, calor y brillo. Con ese mismo calor, con ese mismo brillo de corazón, con esa misma empatía, queremos recibir este año, el año nuevo y recibir a la comunidad china en la celebración de este año nuevo chino. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean todos. Gracias.